¡Ay! ¡Mi amor! ¡Vuelve! ¡Ay! 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 Tanto que sufro mi amor Y yo que te di todo lo más bello de mi amor Entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma y todo mi corazón Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Ay, todo lo que sabes, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí ¡Todos conmigo! Ay, 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 ay Hoy su propio que ya tú no estás Ay, 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 ay Ay, papá, mi amor, vuelve Popi Popi Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Ay, todo lo que sabes, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, ahora la llevo en mi corazón Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, ahora la llevo en mi corazón Ay, 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 ay Hoy su propio que ya tú no estás Ay, 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 ay Ay, papá Sabroso, negra Popi Popi Tanto que te enseñé Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tengo otro amor, ahora llevo en mi corazón Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tengo otro amor, ahora llevo en mi corazón Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás ¡Ven! ¡Ven! ¡Que estoy sufriendo! ¡Ven! 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 ¡Ven!